¡Vaya escándalo el que se ha desatado en los días previos al partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League entre México y Honduras! Así es que el director técnico de la selección hondureña, el colombiano Reinaldo Rueda, denunció maltrato por parte de las autoridades migratorias de nuestro país al momento en que su equipo llegó a territorio mexicano. Y es que Honduras se ha comenzado a quejar de los maltratos por parte de los mexicanos apenas a la llegada de su selección para jugar el partido de vuelta este martes en el Estadio Azteca por los cuartos de final de la Nations League de la CONCACAF en los que tienen ventaja de 2 por 0 después de vencer al equipo dirigido por Jaime Lozano en Tegucigalpa. La selección mexicana recibe a Honduras este martes en un partido en el que también estará en juego el boleto a la Copa América 2024. Pero para poder avanzar al Final Four de la Nations League y a la Copa América, el conjunto tricolor debe ganar por lo menos 3 a 0 para evitar el fracaso. Sin embargo, en medio de este escenario para el conjunto mexicano, los catrachos han comenzado a circular la versión de que les están jugando chueco y de que los han comenzado a maltratar tras su llegada a nuestro país. Así lo dijo Reinaldo Rueda en el programa 5 Deportivo de Honduras en el que aseguró que estuvieron dos horas en migración además de un exhaustivo control en sus equipajes. Algo que dijo es inaudito que suceda en la CONCACAF cuando sobre todo se supone que se debe jugar limpio como dice la FIFA. El estratega añadió que a México se le trató bien cuando llegó a Tegucigalpa por lo que no se explica la falta de reciprocidad y de hospitalidad. Ya que les retuvieron el equipaje, los requirieron para cobrarles impuestos por ciertos aparatos médicos que utilizan con los jugadores y les hicieron perder bastante tiempo en migración. De igual manera, espera que el arbitraje no sea tema de conversación en el partido de vuelta de esta Nations League ante la selección mexicana en el Estadio Azteca. El silbante que dirigirá este partido será el salvadoreño Iván Barton, quien tiene como experiencia haber pitado en el Mundial de Qatar 2022. Ante esto, Rueda espera que el arbitraje sea equilibrado y que controle bien el partido sin importar el escenario y sin importar las necesidades de la selección mexicana. Lo que es un hecho es que en Honduras ya comenzó a circular esta versión de maltratos para su selección. Que por cierto, este domingo tuvo una convivencia con niños de algunas escuelas de Xochitlpec y ahí no se mencionó nada de estos maltratos a la selección.